Música Apreciamos su sintonía, continuamos con las informaciones. Cuando una mujer tiene su pareja puede recibir apoyo y juntos salir adelante. Sin embargo, cuando la mujer es soltera se siente en la obligación de superarse por sí misma y con mayor deseo de emprender para lograr sus propios objetivos. También está más enfocada, por lo que puede convertirse en una emprendedora con mayor probabilidad de ser exitosa. A través de reexpuestas.com recibimos un caso relacionado a este tema. Veamos. Mi hermana tiene 30 años y aún no se ha casado. Ella se graduó en la universidad, puso su negocio y está muy enfocada en él. Ni siquiera tiene pareja. Dice que los hombres de ahora no quieren nada en serio, que no los necesita y que solo está logrando lo que ha querido. ¿Las mujeres se han vuelto más emprendedoras por la falta de hombres que quieren algo en serio? Se encuentra en el estudio la consultora gerencial, licenciada Marlene Socorro, para ayudarnos con este tema. Licenciada Marlene, ¿qué nos puede decir sobre este tema del emprendimiento en las mujeres? Tenemos un caso y es que las mujeres normalmente, por lo que investigamos, suelen emprender cuando no tienen una pareja, cuando se ven en una situación económica difícil, cuando por sus hijos tienen que comenzar un negocio. Pero vivimos en una sociedad netamente machista, donde el hombre le dice a la mujer que tiene que emplearse porque sola no va a poder llevar dinero a la casa. ¿Qué nos dice? Hola, ¿cómo estás, Elaine? Gracias por la invitación, por estar aquí. Sí, definitivamente las mujeres somos emprendedoras por naturaleza. Realmente no necesitamos una pareja específicamente como incentivo a ser emprendedoras. De hecho, hoy en día las mujeres se desarrollan y estudian cada día más y se ha determinado a través de estadísticas mundiales de que ya estamos en la vanguardia y casi a la par de los hombres en el caso del emprendimiento femenino, emprendimiento profesional como tal. ¿Cuál es la situación a nivel de las Américas? Porque sabemos que en los países desarrollados existen programas que promueven que las mujeres emprendan su propio negocio desde la edad escolar. O sea, estamos hablando que estamos enseñándole a las mujeres finanzas, le estamos enseñando tecnología para que esas mujeres cuando salgan puedan decidir qué hacer con su vida, pero en estas sociedades no es así. Entonces, ¿cuál es el gran miedo? ¿Cuál es la situación que tenemos aquí en países como estos y de la zona que lamentablemente no tenemos ese recurso, no nos enseñan a ser emprendedoras? Ciertamente, Elaine, los países desarrollados se han preocupado muchísimo más por inculcar el liderazgo y emprendimiento a nivel femenino y masculino a temprana edad. Lo ideal es que realmente este país, República Dominicana, pueda incentivar y motivar esta educación temprana para los fines de motivar el desarrollo profesional de tanto las mujeres como los hombres en este país y promover estos valores fundamentales que son necesarios en todo momento a nivel de negocio. ¿Y qué hacemos con las mujeres que están emprendiendo su negocio, que tienen una situación personal con su pareja? Estas mujeres sí tienen pareja, pero tienen una situación y es que ese hombre no quiere que ella tenga su negocio porque la está perdiendo, porque esa mujer se sale de control, porque esa mujer brilla con luz propia, porque le está yendo mejor que él. Y vivimos en una sociedad machista donde si yo no brillo, tú tampoco. Entonces, ¿qué hacemos con estas mujeres que tienen una pareja que boicotean esa empresa, que de alguna manera se encargan de que ellas vuelvan a ser empleadas o lamentablemente no se sienten a gusto con que a su mujer le vaya mejor que a ellos? ¿Qué les recomiendas? Yo realmente les recomiendo a todas estas mujeres emprendedoras que se han empoderado y han tenido control de su vida, que sean un poco más inteligentes en el sentido de tener una estrategia más acorde, buscando el acompañamiento de su pareja en este proyecto de vida. Realmente esto es lo que yo quisiera recomendar a las mujeres emprendedoras. El error más grande de una emprendedora es pensar que voy a tener un resultado a corto plazo y no esforzarse por realizar mejor sus objetivos. En un emprendimiento no se puede esperar un resultado satisfactorio a corto plazo a tres meses. Debería esperar por lo menos un año. Entonces, esta pareja, al ver que tú estás evolucionando, brillando por ti misma, estoy segura que va a aumentar la admiración por esta pareja y definitivamente van a ser mucho más felices. Lo que hay que evitar es la simple frase que se dice, si tú no ganas... No pierdes. Pues no, tú no ganas, aprendes. Entonces hay que realmente utilizar esta frase en todo momento. Si yo me caigo, me vuelvo a levantar con más fuerza sin mirar hacia atrás. Entonces, evidentemente nuestra pareja va a estar orgullosísima de acompañarte como emprendedora y brillar a nivel mundial o donde tú te quisieras ver en el mundo. Entiendo, Marley, que en esta parte lo importante sería no boicotear a la pareja porque hay personas, independientemente si sean hombres o mujeres, que quieren brillar solos y de alguna forma entiendo que deberíamos ser pareja también en el éxito. O sea, si estamos trabajando en un proyecto o aunque esa persona no esté, yo quiero incluirte dentro de mi proceso. Y es bueno que tú ahí resaltes la importancia de que en la pareja haya una... Vamos a decir que estemos los dos, uno al lado del otro, ¿no? Exactamente. Uno detrás y uno delante. Háblanos de eso. Exactamente. Cuando una pareja realmente quiere a esa persona, la acompaña en todo momento para que cumpla sus objetivos. No boicotear en el sentido de que, bueno, yo no puedo ir a la par de tu proyecto, quizás no estoy interesado en ese proyecto, pero no limitarla a realizar sus objetivos. Definitivamente las mujeres de hoy en día tenemos bien definidas cuáles son nuestros objetivos y queremos emprender nuestros propios negocios. Y definitivamente la pareja siente que no está al nivel de poder acompañarla en un proyecto específico, por lo menos la puede acompañar a nivel de principio moral, moralmente hablando, ¿no? Sí, que es muy necesario. Es muy necesario. Es imprescindible que en la pareja exista comunicación y congruencia en las cosas que digo y hago. No hay nada de malo de que una mujer quisiera emprender su propio negocio. Es una iniciativa extraordinaria que tenemos todas las mujeres para emprender en el mundo de negocio, en el mundo laboral. Y es por eso que hoy en día se ha visto en vanguardia esta fuerza femenina en el día a día de los negocios. Marley, ¿y qué les recomiendas a esas mujeres que son empleadas? Que ahora mismo están, y ya con esto finalizamos, tenemos que hacerlo bien breve. ¿Qué hacemos con estas mujeres que son empleadas, pero que tienen todo el deseo de emprender sus propios negocios y de independizarse de una atadura de un 8 a 5? Y quieren de alguna forma también aumentar sus ingresos y ser mujeres que se desarrollen. ¿Qué les recomiendas? Porque hay muchas que no se atreven a renunciar para emprender. ¿Qué les dices? Ok. Ciertamente hay mujeres que quieren ya salir de la dependencia laboral y no las culpo. Es excelente, es una experiencia extraordinaria para una mujer poder emprender su propio negocio, sobre todo si ya tiene definido lo que es el tema, qué es lo que quiero desarrollar, si es innovador, en qué puedo yo aportar hacia la sociedad, etc. Siempre y cuando pensando de que eso requiere recursos específicos y los cuales yo tengo que buscar de manera planificada para poder tener éxito en mi negocio. No hay nada de malo, de que si quisieran independizarse, todo lo contrario, es una iniciativa extraordinaria de una mujer que quiera emprender. Muchísimas gracias, Marlin. Y entiendo que ese punto es importante porque de alguna forma nos han educado para ser empleados. No tenemos casi cultura de emprendimiento en este país. Y los mismos padres, de alguna forma, a veces no fomentan que sus hijos puedan emprender sus propios negocios. Y siempre le digo a las familias, tenemos nosotros los padres que desarrollar un proyecto de vida donde nuestros hijos puedan entender que pueden funcionar sin tener una dependencia o un empleo. Obviamente no todo el mundo nació con la vena de emprendedor. Pero si podemos promoverlo desde la familia. No sé si estás conmigo. Claro, totalmente de acuerdo, Elaine. Creo que nosotros, mujeres y hombres, personas de familia, debemos inculcar estos valores a nuestros hijos. Valorar cuál es el esfuerzo que requiere para obtener algo. Y en esa medida los niños, nuestros hijos, hasta que sean adolescentes y profesionales, van a entender cuál es la importancia de hacer mejor las cosas, de bajos valores. Estos valores son el combustible y la energía que efectivamente te impulsa a ser mejor y a llegar a tu objetivo y te permite no desviarte de esa idea. Muchísimas gracias, Marlene. Apreciamos muchísimo tu tiempo. Gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Hasta luego. Un reciente informe publicado por el Fondo Multilateral de Inversiones, en el que se afirma que una de las razones más importantes por la que las mujeres de la región deciden emprender es la independencia económica, seguida por la pasión a los negocios, emplear a otras personas y asumir retos personales. El difícil acceso a los créditos es una de las principales barreras para las emprendedoras. De hecho, el 54% de ellas tiene que acudir a sus propios ahorros para iniciar su propio negocio, ya que solo el 15% logra iniciar empresas con el apoyo de un banco privado. Por lo que el Estado debe crear políticas públicas que contemplen y apoyen a las mujeres emprendedoras para cambiar este escenario. Con esto concluimos nuestro programa de hoy, con la satisfacción de haber compartido 30 minutos de pura educación sexual que preparamos para ustedes durante todo este tiempo. Esperamos volvernos a encontrar en otra entrega y que puedan visitarnos a respuestas.com, que es nuestra página web especializada en educación sexual, donde encontrarán más información que les puede ayudar a tener una vida sexual sana y responsable. El Aire Félix se despide cordialmente. Nos vemos pronto aquí en NCDN. NCDN.